El Frente de Tormenta está en los insumos. Todo lo que hablamos antes, estamos por empezar la campaña de siembra, hicimos la pre-campaña, o sea, las compras de los productos para fumigar las arroceras, que se hace julio y agosto. Las empresas nos han vendido los productos, pero nos han vendido los productos, nos han puesto algún precio, no nos han cobrado, no nos han cobrado porque no nos han podido entregar los productos, porque los productos están en aduana y no los están pudiendo retirar. No hay dólares para retirarlos, según ellos no hay dólares para retirarlos, y nosotros necesitamos, esos herbicidas los necesitamos, ni bien sembremos, o sea, los necesitamos en el mes de septiembre en el mes de octubre.